Capo de Chávez, es ahora Vamos señores, mil pesos A ver quién se los lleva, son garantizados Es ahora Y hay que marcar con el teléfono celular O el asterisco 2522, o la letra T25222 Es un nombre de mujer Eso lo tenga la E Vamos señores No vale Mercedes, no vale Celeste, no vale Esther Sí Vamos, dale Mil pesos, son garantizados Señores, se tienen que ir ¿Cómo? ¿Cómo cambiaste el canal? Ah, recién volvés ¿Viste? No estás viendo mal Hay mil pesos, sí, porque me digas una respuesta correcta Porque me digas un nombre de mujer Que tenga solo en la E como única vocal Porque vas a llevar los mil pesos Que tenga el premio garantizado Premio asegurado para dos Hacelo ahora, eh Mercedes, Celeste, Esther Fueron nombres válidos Tuve tres ganadores Pero voy en el cuarto No podés repetir esos nombres Vamos Te recomiendo que hagas el intento ahora Que no aflojen Y sobre todo, por favor Que no me corten el teléfono Chequen tener buena batería Tener buena señal Por favor, concentra Vamos, señores Hay que llamar ahora Hay que llamar ya El teléfono tiene que volver a sonar Tiene que hacerlo ahora Quiero escuchar ese ring Que es melodía para mis oídos San Felizco 25 triple 2 Le tratea el 25 triple 2 Llama ahora, dale No merece mujer Que solo tengan la E como única vocal Mercedes Ya no vale Celeste Ya no vale Esther, ya no vale Vale Que marques ahora Y vale seguramente ese Que pensaste vos Y vale, Valeria no Valeria no sirve Porque no Y bien vale la pena, señores Vamos, que son mil pesos Le tratea el 25 triple 2 Ojo, porque la plata Estos mil pesos Es un premio garantizado De vos Me das la respuesta Y después de que me das esa respuesta Zongui Yo te doy la plata Mil pesos garantizados Uno Arriba del otro Señores ¿Estamos O no estamos? Asterisco 25 triple 2 Le tratea el 25 triple 2 Vamos La pregunta es La pregunta es ¿Querés ganar mil pesos? Y entonces marca Claro, si te querés ganar toda la plata Tenés que hacerlo ahora Yo no te pido que te tires de una pared Que saltes un coso Que te metes Que después rebotes contra una pared Que el velcro No, mucho lío Simplemente me decís un nombre Que tenga la E como única vocal Y te llevas los mil Mil, mil, mil pesos Asterisco 25 triple 2 Le tratea el 25 triple 2 Vamos Que no quiero esperar más Estoy tan ansiosa Quiero que suene el teléfono Y quiero que suene ahora Upa Ay, 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 ay Es simplemente un nombre más A mí después no me digan nada Porque yo quise cortar este juego hace rato Hace rato que dije esto No me más Y no me hicieron caso Quise cambiar esto Quise sacar la pizarra Y qué pasa Que no se saca más la pizarra Está fija Hasta hoy a la mañana Se podía mover Ahora ya no se puede Pedí otro juego No lo pusieron Culpa mía no es señora Ya sabe A ver quién se lleva la plata Asterisco 25 triple 2 Le tratea el 25 triple 2 Tengo mil pesos para entregar Y los quiero entregar ya Cuatro Y Michael ¿Qué hago, che? Sigo esperando eternamente Mirá que aumenta el dinero Viejo Mercedes ya no vale Celeste ya no vale Esther ya no vale Bananas sin hablar No te estoy escuchando Mil pesos, vamos Asterisco 25 triple 2 Le tratea el 25 triple 2 Yo puse mil pesos recién Y no los puse para que queden acá No, los puse para entregarlos La idea es que alguien se los lleve ¿Saben qué? Yo pido una ayuda Y me la tienen que dar ya Bájame la música Facundo Por favor Yo pido una ayuda ¿Me la tienen que dar ahora? Si no traigo una grúa Tengo un amigo que tiene una empresa de grúas Y desentierro la pizzerra Y te rompo todo el estudio Te rompo todo Te rompo todo Y cambiamos de juego ¿Sabés a qué jugamos? Al Tinenti Y me la banco Qué vieja con el Tinenti ¿Sabés qué me están diciendo? ¿Qué? Hay que acordarse de los Muppets ¿Qué tienen que ver los Muppets, chicos Con los nombres de mujer con E? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No me vengan con cualquier cosa Con un nombre fantasía Realmente te digo algo, Ariel Banana Tercián Para darme esa ayuda Más bien, no me digas nada Yo llamo a mi amiguito, el de las grúas Y rompo todo, ¿entendés? Y soy feliz Y ya que estoy Descargo, ¿entendés? Habla vos ahora Sí, te escucho ¿Eh? Hay que acordarse de los Muppets Porque había un personaje que qué Que tenía un nombre que qué Ah, que justamente sirve tanto para mujer Como para hombre ¿Eh? ¿Y solo tiene la E? Yo te digo realmente No me acuerdo ni de los Muppets Dicen que había una rana Y que había una chanchita No, no, pará Te estás confundiendo Te estás confundiendo esa rana Con el sapo Pepe No vale Pepe Yo sé que tiene E Pero es un apodo Y además, no Es de mujer que estamos pidiendo Yo tengo un sapo que se llama Bueno No, una rana me dicen que había Yo no me acuerdo Una rana que de nombre qué Tenía un nombre que Vale Y que encima Sirve tanto para hombre Como para mujer ese nombre Y en este caso Vale Sirve como para tener un cuarto ganador Bueno Hay que pensar en los Muppets Hay que recordar La rana de los Muppets No me pueden decir al menos La primera letra Algo Rana empieza con R ¿Por qué? No La R es la primera letra Del nombre que vos me decís Que se llamaba la rana De los Muppets En cualquier momento Mento la pata Y la voy a anotar La voy a anotar Como para que Si vos tenés otro Ojo Ojo Me lo decís Me lo decís Pero te digo Y cuántos Viste yo puse la R Banana Me estás siguiendo ¿Cuánta línea le hago? Vos decime ¿Cuándo freno? ¿Hasta ahí? ¿Otra vez? Sí Sí ¿Otra más? ¿Nada más? O sea que tiene cuatro letras Señor Me levanto Y te digo Que me caigo Y me levanto Señoras Señoras El que tenga un nombre de mujer Que solo tenga la letra S Se va a llevar a partir de este momento Vamos señores Acabo de dar una ayuda fundamental Si vos no viste los Muppets Pregunta O por ahí de repente Tenés algún otro nombre de mujer Que sirva Que sea válido Que tenga solo como única vocal La E Bueno Si sirve Yo te doy la plata Te digo como una ayuda Como una orientación Por si estabas muy pero muy perdido Si no tenías ninguna respuesta Acá tenés alguna respuesta Vamos para orientarte Vamos mil pesos Señores Dicho esto Ahora es el momento De tomar la decisión Es el momento De agarrar el teléfono celular Y marcar asterisco 25 triple 2 Es el momento De enviar la letra T A través de un mensaje de texto Al 25 triple 2 Y es el momento De marcar A ver quién gana Mil pesos Tengo para entregar Fijate bien la ayuda Hacelo ahora Asterisco 25 triple 2 Letra T Al 25 triple 2 Es el momento De hacerlo ahora Llama ya Mil pesos Tengo esto Acordate de los mapes De los personajes Había una rana La rana ¿Cuánto? Era como el principal ¿No? Sé que me estaba acordando Alucina El principal Bueno la r Es la primera letra De ese nombre Y fijate Que si la única vocal Tiene que ser La e ¿Dónde habrá una e Y dónde habrá una e Y cuál será la otra letra No está tan difícil Señores Mil pesos Vamos Asterisco 25 triple 2 Letra T Al 25 triple 2 A ver quién se lleva la plata Necesito de tu parte Máxima concentración Y sobre todo Agilidad al marcar Tenés que ser El más rápido Tenés que ser El veloz El más veloz El Speedy González Y el más mejor también Asterisco 25 triple 2 Letra T Al 25 triple 2 Tiene que ser ya